Como cada 6 de diciembre se celebra el aniversario de la Constitución Española aprobada en el 78, la gran pregunta es ¿se puede cambiar? ¿La respuesta es fácil? Sí, claro. La reforma se recoge en cuatro artículos de la Constitución, del 166 al 169. ¿Y cómo se cambia? Para empezar, lo puede solicitar el Gobierno o una de las dos Cámaras, Congreso o Senado. Únicamente ellos, en principio sí, aunque las comunidades autónomas podrían pedir al Gobierno o al Congreso que también lo tramitaran. ¿Y los ciudadanos no pueden pedir un cambio en la Constitución? Sí, pero con peros. Se necesitan como mínimo medio millón de firmas acreditadas y la reforma debe ser de temas menores. Nada de asuntos orgánicos, impuestos, relaciones internacionales, etc. Hay dos tipos de reformas. Las no esenciales, de temas, digamos, menores, que requieren tres quintas partes del Congreso y del Senado y no es necesario un referéndum. ¿Ha ocurrido alguna vez? Sí. Ocurrió en 2011 cuando Zapatero y Rajoy pactaron establecer en la Carta Magna un límite claro y estricto al gasto público. El otro tipo de reforma constitucional, las de gran calado, derechos fundamentales, la corona, la definición territorial del Estado, los derechos fundamentales, requieren que dos de cada tres diputados la apoyen, que después se convoquen unas elecciones, que las nuevas cortes secunden la reforma y, por último, que se vote en referéndum. La pregunta es, ¿cambiar la Constitución para qué? Con toda probabilidad, en esta legislatura se va a reformar un artículo, el 49, que habla de disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales en vez de personas con discapacidad. ¿Y qué otros aspectos de la Constitución se pueden modificar? Por ejemplo, el de la sucesión a la corona. Hoy, los herederos al trono tienen preferencias sobre las mujeres. Imagínense, ¿qué hubiera pasado si la princesa Leonor hubiese tenido un hermano pequeño varón, que ya no sería la heredera y lo hubiera sido su hermanito? La amnistía, ahora en boca de todos, también se podría regular y que la Constitución la mencionase y estableciese en qué casos y bajo qué condiciones o premisas se podría dar. El concepto nacionalidades establecido en la Constitución también ha dado lugar a muchos equívocos. Los separatistas también quieren cambiar el título octavo de la Constitución, que habla de la organización territorial del Estado y la mención de la indisoluble unidad de la nación española. Y, por último, hay otros aspectos como la protección de bienes básicos, como el agua y la energía, el gas, la electricidad, que muchos partidos demandan que se blinde en la carta magna. O convertir el Senado en una auténtica cámara territorial, signifique lo que signifique eso.